5,50 4,50, 5 y aquel 3 3 es el más caro es el más doble hay variedad para surtir a tirarlo y va a la cama Yo creo que por el lugar donde vamos a repartirlos a los niños Más tractores que Hasta se sienten en los carritos Entonces 3, 5, 5.50 y 4.50 Sí, así Últimos precios Por ahí tenemos que hablarle a la niña más chica Otra vez Ahí es, al tope donde yo puedo Donde usted puede Donde usted puede Y si hacemos la llamada Ya somos clientes frecuentes Fíjense que allá me dijo la muchacha de la tienda Porque yo fui ayer Me dijo Vengan a comprarnos a nosotros Le dije yo Es que allá no sale mejor a nosotros Es que lástima Es que ustedes son clientes ya No, es que la comisión La comisión de vendedor Entonces como está ahí una ayuda social Para toda la comisión de ustedes la pueden donar también Es para un niño Y imagínense que sea una niña igual que yo de hermosa Y una niña humilde Es cierto Es que tenemos gran cosa guada Que me toca La panza de aquí Yo con mi mano aquí la rampada Y si no, no pueden ayudar ahí con la de peón No, incluso ahí le estoy bajando yo todavía Aparte del porcentaje No, no, yo aquí me estoy pasando No se pase No se pase Con derecho a agarrarme con la jefa Ah, ok Y si nos agarramos todos más abajo Agarrémoslos todos mejor con la jefa Por eso estoy poniendo parejo todo eso Mira, ahorita tengo el número de ellas No me hagan que le llame No, no Imagínense que sea una niña igual que yo así todo humilde Vaya, cuatro cincuenta Cuatro cincuenta Cuatro cincuenta Ah, por eso le digo yo Aunque decía aguantó la prueba Pero Pero un niño va a querer una Por ejemplo, le damos a uno este Le damos aquí para que Este Este trae volumen Este Este está bien bonito A mí me gusta el volumen Yo eligiera ese, ve Yo así solo al gordo le compro De estos caras Bueno, entonces elijamos lo más pesado Este es el primer lugar Para ponerle piedrita Estos Y ese es el de en medio ¿El de en medio? Y esto, dos Ajá Sí, eso Este más sencillo, más sencillo Este está más doble Vaya Entonces Cien dos, cien dos, trescientos Hágame la cuenta de cincuenta de cada uno Para trescientos, por favor Serían cien dos Cincuenta No, cincuenta cada uno Cincuenta, cincuenta 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 Cien dos, trescientos Cien dos, trescientos Por eso Serían Aquí están Ah Son de mesos serían los Pero el total de dinero Ah, el dinero Ah, el dinero Ajá Ah, ah Cien dos, cincuenta De estos seis Cien dos, cincuenta Cien dos, cincuenta Cien dos, cincuenta Cien dos, cincuenta Yo digo que debemos Hasta al niño A que le demos un carrito Sí, sí Fíjese que lo que tiene que tener cuidado Con un carrito A un niño pequeño Son como objetos Pequeños Pero esto Esto no tiene nada Pequeño ¿Qué se va a tragar un niño eso? Pequeño Nada Los bichitos Los bichitos yo los he visto Que andan en los brazos del papá Pero no Le quitan las llantillas Ajá Es cierto Pero después con el tiempo Van creciendo Y ahí Por eso Pobreo Todos los pandos Me dieron los dientes a mí Mire, ve Vaya, imagínense Cama Pedimos, digamos Bastante Para la mayoría Y solo los que andan Y van a decir Ah, pero de aquello Yo quiero yo De aquello Quiero yo Que ya se han terminado Esto No van a querer Porque cuando hemos dado Mujeres Así a mamás Con niños de brazos Y me dicen No, yo quiero De este grande Ajá Entonces parejo Cama Y ahorita viene el susto Esta cosa Es descalificada Ya Es cierto Es cierto Cama Fíjese Que hoy las niñas Carritos Piden Nani, Nani ¿Por qué no estás callado hoy? Pues Nani ¿Por qué no estás callado hoy? ¿Por qué no estás callado? Está haciendo un negocio Es que esta noca no es para el baby? Es una noca es para el baby Ah ¿Cómo fue el polo? Está pensando en la polo 1,500 le salen en esto 1,500? ¿1,500? hay ciertos y 300 incluidos los niños aquí atrás de si es cierto este está bonito no que preferir entre este viaje de mentirosa habla o cante dijo verdad creo que trae un botoncito votación 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 vos sabes porque tenés cosas de niña una prueba las pilas y no hay otro de niña y esa muñeca que está ahí y esa muñeca que está ahí la otra si sonribus la niña decide decide si la niña pero siéntanla ustedes porque este plástico espérense yo voy a echar una muñeca aquí puedo sacar una muñeca de aquí esta muñeca cama cama mire allá le fui a jorgonear y miren allá fui a jorgonear ve está bien este otro nuevo poni bueno se ha metido pues ya vamos a ver precio ya vamos a ver precio mi little pony si sonribus del celular pero si nos vamos a igualdad tal vez podíamos incluir una de estas y luego cualquier cosita mire muñeca mejor de esa ve muñeca de esa muñeca ya despedazar si se puede descuatrizar si se puede para ver si entran fácil después es plástica no cama no hay que ver si una niña le estraba el brazo que se lo va a quedar así o se va a poder ver a poner piernas no vean niños ¿cuántas cosas tiene esto? siempre los dos siempre los dos siempre los dos un junior tiene calzón no pasa nada no lo tiene no lo tiene no lo tiene calzón veíste el ruedo del calzón está chulona ah ok ah pues ya o era la otra no era la otra le subió el vestido ahí se aflojó ahí se aflojó mire la vuelta ah no ya no quedan igual ya no entran igual pero está bueno las niñas van a hacer este es que tiene forma de sacarlas tienen diferentes antes era todo una rueda y contaba tomaba que aplastando una esquina para poder esta tiendo todo esta la veo diferente roja es como roja tiene seguro roja roja es vaya niña debe estar enseñando calzones ya ¿cómo está bueno? esto es para llevar no va no besos no estos sí son chivos no también porque uno aprende a contar con esto vale hablemos de precios dijimos que nos separáramos de ahí para dejarlos a ellos ajá vaya este hable seriamente de cuál estos dejale eso esto 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 es descartado para allá está bonito esta es bien duradera ¿cuál es? esa 6.70 el último precio ¿cuánto? 5.5 6.70 6.50 van a llevar ponis ¿quienes ponis? este sale 6.50 vamos mire de esta de esta pelas quiero vamos a ver 4.40 y esta 4.40 y esta sale a 9 pero es de 1 mire que le dije 10 y esta y esa sabe mejor y por qué las niñas son las caras obvio sale mejor pero mira el precio papá y no vienen así 6 dólares solo que las dividamos cama compre las dos y dividamos una por una ajá es que siempre no lo vas a dar solo así este es época de navidad no ahorita el juguete el otro año ya vamos a hacer más más que ya bajaron el problema es que lo que pidan ahorita entra hasta dentro de unos 8 meses por fabricación y todo eso ¿y si puede van a ir a fabricar una miega como yo? hay una ¡ah! ¡Chucky! ¡Chucky!